...Santiagueña, ellos un ratito vuelven, ¿eh? Ahora, hoy, circunstancialmente los dueños de casa estaban dando la bienvenida a todos ustedes como son la nueva banda santiagueña. Ahora, la música del litoral, pero con personas que se hermanaron, más allá de ser hermanos en la vida real, hermanados por la música del litoral. Más de 15 años, pregonando esta música chamamecera, pero con un estilo y una personalidad única. Señoras y señores, el aplauso, ritmo del chamamé, los hermanos vicerreal. De un cuero de vacuno, trabajado por mis manos, de historias de artesanos llevaré en mi cintura, reflejando en mi figura que no ha muerto el pasado, bloqueado con paciencia, somado a mordaza, exponente de una raza a la cual perderejo. Con un docello colchesco que en mi pata se abraza, ahora le agrego a mi nantra, ejemplo de tradición. Gozo le iría con esmero, acercando mi emoción, cuando en mi cinto campero le agrego el último pasajón. ¡Sí, la poca que está en mi cintura! ¡Sí, la poca que está en mi cintura! ¡Sí, la poca que está en mi cintura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy aquí en cualquier parte, el varón de San Fajalda! ¡Que cuando miro la huella, se mantend llega el corazón! ¡Porque el hombre sin amores es como el árbol sin flores! ¡Soy mi arqueo semblador, dulce como el historio! ¡Porque a morado de la Gardina, voy andando los caminos! ¡Porque a mí este no-gazo de vino quiero ahogar a la tradición! porque todo aquel que dice que el amor no nunca fue cierto ya tiene el corazón muerto y de vivir se olvidó todos bien tranquilos y nos hagan un palo floje eso es lindo para todos los enamorados un saludo